This is how we fucking party La directiva de Cruz Azul decidió apoyar el proyecto con Tomás Boy como entrenador hasta el final de la apertura Habrá Tomás Boy tras el receso en la Noria Si, pese a los dos fracasos consecutivos que acumula junto a la máquina, el jefe seguirá en su cargo Así lo definió la directiva tras analizar las posibilidades de reemplazarlo con distintos técnicos del ámbito local La futura determinó continuar con el proyecto y, de esta manera, Boy cumplirá su contrato, que finalizará en diciembre de este año El entrenador arribó a mediados de la apertura 2015, luego del paso de Sergio Bueno En ese torneo Cruz Azul ya estaba casi condenado, por lo que la verdadera oportunidad desperdiciada fue en el clausura Tendrá mejor suerte la próxima temporada Es la noticia para los amigos de la máquina cementera No creo que pase de calificar la próxima temporada y de ser aspirante al título Con Tomás Boy al frente no esperen ganar la liga Para variar un poco, Billy Álvarez vuelve a imponer su autoridad ante todos Y sabe que la afición, con que el equipo gane unos cuantos encuentros volverá a llenar el estadio Ya le tiene tomada la medida a sus aficionados